La venga está, está, mátale, ¿verdad? ¿Qué dice? Se apaga la 10, no se apaga la 10, ¿verdad? No. No. Ah, ok, ya acuerdo. Oye, eh, ok, tengo a metadona en línea, pero estábamos acá hablando fuera del aire que Spidey, yo no, I'm sure he doesn't really mean it cuando él, por ejemplo, habla de que no, que la mujer es la calle y que qué sé yo, qué diablo, o sea, que él a veces yo creo que exagera su cavernicolismo. Pero ¿qué pasa? Que él, eh, tiene aquí una discusión porque él dice que cuando él sale con una jeva, que no es novia de él, o sea. Sí, todas. Todas. ¿Cómo es que tú le dices? I'm going out with a new hooker tonight. Ok, porque te cobran dinero al final de la noche, o al principio de la noche. No, no, ninguno. No, tú sabes, so, more me, it's the same between friends, like between the fellas and all that. No. Ok, esa es la controversia, que Spidey dice, hey, hooker, like we say in the hood. Sí, I'm going out with a hooker tonight. Yeah, I got a new hooker. No. We don't do that. Oh, you don't do that. Where hood you come from? Oye, ni en una película, ni en el hood, ni... Ok. ...de todos los amigos que yo conozco, incluyendo Platano Más que está ahí, que nunca hemos escuchado a nadie decir, yo, I'm going to get a new hooker tonight. I got a new hooker tonight. Yeah, of course everybody says that. Maybe my goal. Platano, espérate, Platano, put the camera down for a second. ¿Cómo que put the camera down? Put the camera... Because he's from my neighborhood. He's from my neighborhood, and I want to answer this. Don't, Platano, no le hagas caso a él. Mira, contesta la pregunta. No, 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 lo que le quiero hacer es la pregunta. Él viene del similar hood de donde yo vivo. Why are you telling him to put the camera down? ¿Por qué crees que él no puede hablar y retratar a mi mujer? Básicamente... ¡Véanlo ahí! ¡Toma! Bueno, ahora está de moda. ¿Qué? La hooka. La hooka está de moda ahora. Oye, el otro. Traeme la hooka ahí. Pero no hooker. No decirle a una mujer, hey, I'm going out with my hooker. I've never heard of that. I got a new hooker tonight. No. So las amigas la llaman hookers. ¿Qué llama a las prostitutas? ¿Girlfriends? Yes, you get some views. Come on. ¿Seriously? No, seriously. Nobody says that, Speedy. Acértalo. Ok, pregunta. De verdad, de verdad. Aldo, Chucky, Plátano. ¿Ustedes están jodiendo? ¿Ustedes están fatigando a Speedy? ¿O de verdad, ustedes en su neighborhood nunca han escuchado a un hombre diciéndole hooker porque está saliendo con una jeva? No. Nunca. Plátano, Plátano, say the truth. No es por joderte a ti. No, no. ¿Cómo about you? I've never heard of that. Plátano. No es por joderte. No estamos jodiéndote por joder. Ok. I just never heard. Come to my hood. Come to my hood. Come to the real hood. Real hood. The real hood. Guy lives in a house. The real hood. The real hood. Plátano, stop joking or whatever you say the truth. Listen, if I go to the real hood and I call women hooker, I think I'm not coming out of the real hood. That's right. What the hell are you calling hookers? What up, hooker? Let's go. No. But I say, no, 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 no. I say it jokingly. As, you know, as a joke. I tell my, because they're my friends, Luis. They're my friends. Women that I date are friends of mine. Ah, ok. Aclarando. Que no hay que decir. No. No hay nada. I never said that either. I never, don't assume. Don't assume. You just said that. Que las mujeres que salen contigo son amigas. Nosotros somos amigos tuyos y nosotros nos singamos contigo. Amigos simplemente amigos. Y nada más. Luisito, ¿me permite tener un mensaje que Gaby le mandó aquí al Espíritu? Adelante. Dice que si sales con Gaby, que ni se te ocurra decirle eso, porque ella no es una mujer de esas, a menos de que tú salgas con ese tipo de mujeres. Con Gaby, no sin Gaby. No sin Gaby, con Gaby. Eso no se dice. Y eres un corriente. Exacto. Eres un corriente. Un naco. Eres un naco, eres que no tiene respeto por las mujeres, eres un naco. Ah, bueno, listen, dude, you joke around with the women and you joke around with the fellas. Yo, entonces Luis, you're not going to call your wife a hooker or you're not going to call your girlfriend a hooker, but the girl you're just hanging out with, que les quiere darle tu sexo, su fuetazo, pues yo, I'm going out with a new hooker tonight. Okay, because si tú pagas por sexo, si tú no tienes novia y tú contratas a una muchacha, you want to call her that. Magnífico. Pero if you're not paying for sex, she's no hooker. Damas y campellanos. Hola amigos, bienvenidos a lo que todos estábamos esperando. ¡Es el show de dos semanas! Quédate pegado con el más duro de Luis Jiménez Chou. No lo saques de ahí. Acaban de matar a Farina Coelho, un serial killer. ¿Qué hace un perro con un taladro? ¿Qué hace un perro con un taladro? Pues taladrando. ¡Es el show de dos semanas! 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 ¡Es el show de dos semanas!